¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pero estamos de Almodóvar! ¿Cómo es lo del culito? ¡Picante! Cuanto más culito, más rico ¿Ah, sí? No sabía Este... Medio flojito Vaya yendo a la mesa que ya sale Si se caen todos los ñokis ¡Muy bueno! ¡Alto plato! Vamos a quedar con el dipón ¡Mmm! ¡Ay, me mordé! En la mesa, ahí estaba cortando el ping Yo le dije que era un lugar un poco más decente El tipo lo quería cortar acá ¡No! ¡Arriba los ñokis! ¡Arriba los ñokis! Y me dice Bueno, pensé que ustedes están haciendo algo que les divierte Explicarle al de afuera Lo que son los kachis Es como que no tiene palabras Tienen que vivirlo, cama propia Son los kachis Esa es la palabra, por eso para mí es kachis Es kachis Día que se les caen